El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido hoy en Gran Canaria, ha aprobado un fondo municipal para 2011 con un presupuesto que supera los 202 millones de euros, suponiendo casi 4 millones de euros más que en el pasado ejercicio económico. La asignación se distribuirá entre los 88 municipios del archipiélago a razón de criterios como el nivel de población, solidaridad, insularidad periférica, extensión, dedicación turística, dispersión territorial o unidades escolares. A todo esto habría que significar que un 1% de ese fondo irá destinado a sufragar los gastos de gestión propios de la FECAM, la Federación Canaria de Municipios. El Consejo de Gobierno abordó también el tema del gasto farmacéutico y el proyecto regulador de una nueva oficina judicial para la comunidad autónoma. El recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge el próximo fin de semana una nueva edición de FEBODA. En el marco de este encuentro con todo el mundo de la celebración de las nupcias, se desarrollará de manera paralela hasta 37 desfiles profesionales de moda. El consejero insular de Comercio y Desarrollo Económico, Efraín Medina, apunta cuál es el objetivo de esta iniciativa. Apoyar el sector textil en el comercio interior. Van a ser pasarelas profesionales donde se van a mover más de 80 modelos que también están en las agencias y que van a trabajar muchísimo ese día. Donde vamos a tener el domingo, como bien ha dicho el presidente de Aspelsa, a un peluquero, Patrick Cameron, que ha sido una demanda vieja y va a estar aquí. Pretende Tenerife moda que esta cita se convierta en una destacada escala en el calendario de la muestra textil a nivel internacional. Aseguran que según los preparativos, nada van a tener que envidiar a las grandes pasarelas como en España son Gaudí o Sibeles. Más de 250 personas se moverán los próximos días 25, 26 y 27 de marzo en el backstage para garantizar el mejor de los espectáculos de moda jamás visto en la isla. Programa Primer Impacto. Así se denomina una iniciativa puesta en marcha entre la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Universitario de Canarias con el objetivo de servir apoyo psicológico a pacientes recién diagnosticados de cáncer y a sus familiares. La aforición del cáncer se asocia con una amenaza a la vida y repercusiones de todo tipo, sociales, económicas, psicológicas, de salud por supuesto. Y ahí está nuestra atención porque estamos convencidos y hay muchas evidencias de que las intervenciones psicosociales incrementan el bienestar. Dicen que el mayor aliado del cáncer es la ignorancia que se pueda tener sobre su padecimiento, lo que retrasa un posible tratamiento para atajarlo. Pero malo es también el aspecto psicológico, afrontar con negatividad la enfermedad. En este momento decir cáncer no es decir muerte sino que prácticamente en este momento es considerado casi una enfermedad crónica. Pero sin embargo es verdad que es una enfermedad que en el momento del diagnóstico cambia totalmente nuestra expectativa, la expectativa de vida. El servicio Primer Impacto se ofrece en la planta menos cuatro del nuevo edificio de actividades ambulatorias anexo al hospital universitario y se puede contactar con ellos directamente a través del teléfono 922 67 74 09. La agencia estatal de meteorología advierte para este miércoles cielos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará del nordeste moderado en general, siendo del suroeste de flojo a moderado en las cumbres centrales. En el mar tendremos nordeste fuerza 4 a 5 de manera generalizada, con marejada a marejadilla y variable fuerza 2 a 3 en el suroeste. Habrá mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Caja 7 ha patrocinado este espacio.